Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes, a continuación las noticias más importantes. Uno de los vinculados al ataque a una caravana del partido de izquierda FMLN y que dejó un saldo de dos militantes fallecidos fue condenado a 14 años de prisión este martes 17 de mayo. Héctor Castaneda es considerado como cómplice no necesario del hecho ocurrido en enero del 2021 previo a las elecciones de alcaldes y diputados. A diferencia del sentenciado, el juez del caso absolvió de los cargos a Roberto Cotto, quien era otro vinculado. En el caso también estuvo involucrado un policía de la División Especializada de la PNC como principal autor, quien falleció días después del hecho. A pesar de las dos víctimas mortales, el juez determinó que no hubo planificación ni causa para el ataque. Custodios del Centro Penal Esperanza, mejor conocido como Mariona, informaron sobre la prohibición de ingresar medicamentos al recinto, incrementando la crisis que se vive en el lugar. Ante la nueva disposición, familiares de los detenidos durante el régimen de excepción no tardaron en manifestar su preocupación. Aseguraron que muchos de los privados de libertad padecen de enfermedades crónicas y otros se han enfermado en el lugar a causa del hacinamiento, por lo que deberían estarse tratando y no tienen la certeza si les dan o no el medicamento que requieren. El estado de excepción que lleva más de 50 días ha dejado unas 30.000 capturas, de las que más de 20.000 han sido enviadas a detención provisional. Colectivos de personas LGTBI recorrieron las principales calles de San Salvador hasta la Asamblea Legislativa para protestar en contra de la transfobia y exigir la aprobación de una ley de identidad de género. Para un representante de la marcha, una ley de personas trans permitiría que el estado deje de ejercer violencia y que se cumplen los derechos fundamentales de miles de personas que conforman esta comunidad. Al final de la actividad, las organizaciones trans hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a retomar y estudiar la propuesta de ley archivada el año pasado. Una nueva muerte al interior del penal de Izalco en Sosonate se sumó esta semana a las ocho reportadas desde abril pasado en esa misma penitenciaría en el marco del actual régimen de excepción. El reo identificado como Romeo Posada Urrutia de 57 años habría perdido la vida a causa de un edema cerebral, según el Instituto de Medicina Legal de Sonsonate. Fuentes policiales detallaron que Posada Urrutia había sido capturado durante el estado de excepción sin especificar mayor detalle de sus delitos. Qué bueno que se haya informado a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.